¿Estamos con el presidente del Cabildo? Bueno, ¿quién dice estamos? ¿Quién no lo conoce? Don Marcial, muy buena. Buen día y buena jornada sobre todo. Buena jornada porque lo hemos hablado con el delegado de fútbol, con el presidente del comité técnico de árbitro, lo hemos ido hablando y con el alcalde de Puerto, y esto es un evento muy importante y muy llamativo sobre todo para la juventud. Efectivamente, y tiene que ser llamativo, tiene que llamar la atención de mucha gente, la gente joven y la gente menos joven, porque hacer deporte, en primer lugar hacer deporte, y en segundo lugar hacerlo con juego limpio, pues tiene que ser fundamental sobre todo porque de vez en cuando, muy de vez en cuando, por fortuna, nos sorprenden negativamente con algún que otro incidente de algún familiar, algún padre, madre, que se vuelve un poco loco y que da un ejemplo muy malo, y por tanto pues entre todos tenemos que hacer que el deporte sea no un lugar de violencia, no un lugar de desencuentro, sino que sea el gran espacio para la integración, para el encuentro, donde la gente, donde se eduquen en valores, se eduquen en el valor de la amistad, en el valor del compañerismo, en el valor del esfuerzo, porque las cosas importantes en la vida se consiguen con esfuerzo, eso tiene que ser el deporte, eso quiere ser, y en eso los árbitros mantienen desde hace muchos años esta antorcha bien alta y bien encendida para transmitir a la sociedad este mensaje, y para pedir a cada persona, porque en eso tenemos que intermitir todos, que hagan lo que esté en sus manos para que esto sea así. 23 años de la antorcha de la Concordia de Judo Limpio, y un presidente que cuando era alcalde siempre estaba involucrado, tanto como alcalde como presidente, en este acto siempre todos los años, algo de valorar incluso, ¿no? Projuro no fallar nunca, porque me parece que compartir este ratito, sencillamente transmitir en la parte que a cada uno nos toca, a mí en su momento desde el ayuntamiento, ahora desde el Cabildo, ese mensaje a la ciudadanía, que el deporte son instalaciones deportivas en condiciones, son escuelas deportivas en condiciones, tenemos que hacer todo lo posible, pero también el deporte tiene que servir para esa reflexión, que sencillamente nos lleve a divertirnos, a cuando perdemos, pues darle un abrazo y felicitar al que ha ganado, cuando ganamos no creernos nada, sino simplemente ser humildes y ser cercanos a la persona, a quienes han perdido, y eso tiene que ser la vida, y si las cosas las hacemos así, pues nos irá mejor, en Fuerteventura somos un lugar tranquilo, donde muy ocasionalmente ocurre algún pequeño incidente, y tenemos que conseguir que sea cero incidentes que tengan que ver con malos modos, que tengan que ver con violencia en el deporte, y que todo el deporte que practiquemos aquí, pues sea alegría, pique, porque eso es sano, un poco de broma también, con quien gana, con quien pierde, pero desde luego que sea sobre todo valores para los chiquillos. Presidente, un placer que esté nuevamente en Radio Sintonía, y que a través de sus palabras llegue también a toda la juventud, en concreto a toda la gente del mundo del deporte, no solo el fútbol, sino de cualquier modalidad deportiva, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, porque a través de Radio Sintonía, mucha gente que no está aquí físicamente, va a estar en este espíritu, que la gente del Comité de Árbitros quiere transmitirnos, y que los demás compartimos con entusiasmo. Gracias.